Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13. Hola amiguito, muy buenos días, gracias a Dios por la oportunidad que nos da a ti y a mí de reencontrarnos en este día para estudiar nuestro devocional que recordemos lleva como título general en la cima. Ayer les contaba acerca de mi amiguito Isaí Uc que recibió su Biblia, también mis amiguitas Salmita y Yassid Paredes las han recibido en Perú, de igual manera mis amiguitas Emily y Melisa recibieron sus Biblias en Canadá. Dayaneris, Iretsi y Denys han recibido sus Biblias en Nueva York. Amiguitos, si tú tienes la petición de una Biblia, puedes escribirme a victoriabueno87.com y una Biblia viajera estará llegando hasta tu casa. Así que les invito a que oren por este ministerio para que Dios nos permita llevar muchas Biblias a cualquier lugar del mundo. Continuemos entonces con la historia del día de ayer, que hoy se titula El escape. Durante los largos meses de cautiverio, Daniel recordó la promesa de Filipenses 4.13. Sabía que cuando llegara el momento, Dios le daría fuerzas para escapar y regresar junto a su familia. Cuanto más pensaba en los patines de hielo abandonados, más claro se hacía su plan. Un día, escuchó a los guerreros planificando una incursión hacia el norte. Apenas se descongelara el agua del río. Si quería escapar, tenía que actuar pronto. Durante una semana, salió todos los días del campamento sin que nadie lo viera e iba guardando comida en una mochila de piel que había escondido río arriba. Una mañana en la que sus captores no estaban vigilando, Daniel se ajustó a un par de patines y desapareció. Cuando los guerreros se dieron cuenta, ya estaba demasiado lejos del alcance de sus flechas. Furiosos y humillados, se pusieron los patines para tratar de alcanzarlo, solo para tambalearse y caerse ridículamente sobre el hielo. Una vez libre, Daniel recogió su mochila con comida y atravesó el lago Champlain. Después, siguió a través de ríos y riachuelos en dirección al sur, hasta llegar a Albany, la actual capital del estado de Nueva York. Finalmente, logró llegar hasta donde estaba su familia. Los años posteriores, Daniel se convirtió en un granjero y terrateniente de éxito. Con el paso de los años, contó la historia de su larga travesía en patines a sus 18 hijos, que aprendieron a patinar desde temprana edad. También les enseñó el consejo bíblico que su padre le había indicado a él. Las palabras que le habían ayudado a decidir lo que debía hacer. Astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Mateo 10.16 Busca un mapa de Norteamérica y traza el valiente recorrido que hizo Daniel, desde el río San Lorenzo, en Canadá, hasta Albany, en el noroeste de Estados Unidos, y de allí hasta Concord, en el estado de New Hampshire. ¿Cuántos kilómetros crees que recorrió? Daniel Abbott tuvo la valentía de esperar la oportunidad y el momento adecuados antes de tratar de escapar. Me imagino que debe haber sido difícil para él ser valiente y aguardar. Fue la promesa bíblica aprendida años atrás lo que le ayudó a salir victorioso. Dios también tiene soluciones a tus problemas. Solo tienes que esperar pacientemente. Qué gran lección nos ha traído el día de hoy Daniel Abbott. Una lección de paciencia. A veces pensamos que Cristo no va a regresar por nosotros, pero es la promesa que nuestro Padre nos ha dado. Y al igual que Daniel, esperemos pacientemente en Cristo Jesús y Él contestará nuestras oraciones y regresará muy pronto por nosotros. Yo te espero el día de mañana para que continuemos el estudio de nuestro matinal. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Apprentice Church y D.R. Ministries. Visítanos en www.DevociónMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias!